Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. A ver, decir que los acontecimientos políticos, que la marcha de la economía y que ahora sumado a la pandemia van moldeando los sondeos de opinión, no es ninguna novedad. Lo que queremos saber es cómo está eso ahora. ¿Cómo está esa foto? ¿Cómo están los políticos? Mirá, nosotros podríamos bien retratar el clima social mediante la imagen que ahí estamos viendo de Alberto Fernández, que hoy tiene 37 puntos de imagen positiva, la barra verde que estamos viendo, y 48 de negativa. Alberto entró a la pandemia con esta misma imagen, es decir, está en este momento exactamente en el mismo lugar de donde partió. En el medio sucedieron un montón de cosas. ¿Te acordás que a fines de marzo creció de repente 30 puntos de imagen positiva cuando logró conectarse con la demanda de una opinión pública que necesitaba únicamente salud y que tenía únicamente miedo al coronavirus? Y entonces alcanzó 68 puntos de imagen positiva. Y después empezaron los problemas y el fastidio también de la opinión pública. Y entonces empezó a caer y esa curva lo deja hoy en el mismo lugar donde estaba antes. Es como si se hubiera subido, Fernando, a una montaña rusa que partís de una estación, te subís a un vagoncito loco, partís de una estación, la montaña rusa te lleva para arriba, te revuelve, te sacude y te deja en el mismo lugar. Pero cuando te bajás en la misma estación que la que te subiste, no estás igual. Estás más despeinado, te tiemblan las piernas y el corazón se te sale por la boca. Así está Alberto Fernández hoy. No es el mismo, digamos. Tiene la misma imagen, pero no es el mismo. Por supuesto. Ahora, Jorge, haber tocado ese pico, haber subido en la montaña rusa, significa que encontró el vértigo de estar con esos números, ¿no? ¿Puede llegar un político a volver a tocar esos números? Bueno, después de haber desencantado a la opinión pública, no. Por eso digo que no es el mismo. No creo que los pueda volver a subir, excepto que en el futuro de la Argentina haya un paraíso que nadie puede visualizar, digamos. Es decir, con una Argentina que va a tener 15 o 20% más de pobres y el rosario de problemas que vamos a tener, Fernando, es muy difícil pensar que esto se pueda recuperar, digamos. Lo que hay que ver, lo que hay que tratar de prever, digamos, es que va a ser todo desgaste. Para Alberto, para el resto de la clase política, para el presidente que venga después de él y después y después y después. Digo, vienen años, vienen décadas, te diría, muy severas de la Argentina que van a profundizar esa idea que alguna vez charlábamos respecto de que la opinión pública es hoy una máquina de picar carne política que se come todo, ¿ok? El nivel de demanda que hay, el nivel de atraso que tienen y que sienten los argentinos, el nivel de frustración, se morfa toda la clase política y eso sigue sucediendo, ¿no? Jorge, contame una cosa. ¿Cómo está el diferencial entre negativa y positiva de Alberto Fernández y cómo está en el resto de los políticos? Bueno, ahí lo tenemos entonces Alberto, con 37 puntos de positiva y 48 de negativa. Hay aproximadamente 11 puntos de diferencia. Cristina, igual que Axel Kicillof, están estables, están estables desde siempre. Cristina tiene sus 30 puntos de siempre, que también pueden ser 35 en términos electorales, pero tiene más de 60 de negativa y Axel Kicillof también tiene más de 50 de negativa. Ellos dos pescan en la misma laguna, son el mismo producto. En algún momento, digo esto porque en algún momento Alberto fue un producto diferente, que podía pescar en un público más allá de Cristina. De modo tal que te diría que el oficialismo está con una clase dirigente muy desgastada y va a necesitar proponerle a la opinión pública nuevas figuras para las elecciones que vienen, para las de medio término, para las próximas presidenciales, es decir, se les van agotando las figuras. Y por la oposición sucede lo mismo respecto de Mauricio Macri, fíjate que tiene 21% de imagen positiva nomás y tiene más de 50 de negativa, está muy planchado. Y queda Horacio Rodríguez Larreta, que tiene la misma positiva que Alberto Fernández, 38, pero tiene mucha menos negativa, tiene 25% solamente de negativa. Y tiene esos 33 que están en el medio en gris, Fernando, 33% de imagen regular. Yo aquí me quiero detener un segundito, porque usualmente cuando vemos imágenes ponemos los ojos en la positiva, a lo sumo ponemos los ojos en la negativa y nunca reparamos en la regular. La regular es importantísima. ¿Por? Porque esto quiere decir que el 33% de la opinión pública argentina no dice que no lo conoce a Larreta. Dice que no tiene la información suficiente para ponerlo en el casillero de me gusta o de no me gusta. Eso quiere decir que él está en un momento de su carrera política vital. Un tercio de la población está con la lapicera en la mano y el boletín de calificaciones con un espacio en blanco pre... Ah, se nos congeló un poco la imagen y el audio. Y los que se decidan para negativa... Jorge, perdóname, retomé entre que estaba con el boletín en blanco y... Bueno, muy bien. Y entonces, un tercio de los argentinos están a punto de evaluarlo, a punto de evaluarlo para positivo o negativo. Los que vuelquen para un lado y los que vuelquen para el otro, Fernando, después va a ser muy difícil moverlos de ese lugar. Una vez que tomaron una decisión es más difícil que moverlos desde regular. Está en un momento que es una oportunidad muy grande y es un riesgo también muy grande. O sea que el gris es lo que te permite trabajar a favor o en contra. Y yo estoy viendo que el resto de los candidatos tienen poquito gris, o sea, tienen poco margen. Claro. Si vos te fijás, la imagen de Cristina, por ejemplo, ya está muy jugada ella, ya está muy polarizada. Tiene apenas 9% de imagen regular. Están los argentinos que la quieren, están los argentinos que la odian. Eso no se va a mover, no se mueve hace muchos años, no se mueve desde su último mandato. Y entonces ella ya está absolutamente definida. Hay otros que no. Uno, entonces, es Rodríguez Larreta. Vamos a ver cómo se mueve. Decime una cosa, Jorge. ¿Qué es lo que más está influyendo en la configuración de estos números? La economía, la pandemia, la política, la relación política, la grieta. Ahora, ¿qué es lo que más influye en la configuración? Mirá, la primera fase de la cuarentena, lo que más influyó fue el miedo al coronavirus. Y cuando el sistema político se plantó bien, frente a eso, la gente los celebró y los cuidó y los protegió. Entonces, todos subieron. Cuando empezaron a aparecer, al mes, digamos, empezaron a aparecer las angustias de índole económico y el presidente se plantó mal al respecto y planteó un escenario de buenos y manos, donde los que querían salud eran los buenos, los que querían economía eran unos perversos y unos asesinos, o unos suicidas y demás. Entonces, se empezó a desconectar de esa segunda necesidad de la opinión pública. En una tercera fase, cuando empezaron a crecer todas las angustias que nos encontraron en la situación económica, socioeconómica, incluso geográfica, donde estuviéramos, que no tenían que ver necesariamente con la económica, que tenían que ver con la cancelación de la vida que teníamos antes, o la represión de la vida que teníamos antes, el presidente se desconectó más aún de la opinión pública y esas angustias. Acordate que a una periodista se le ocurrió decir la palabra angustia en una conferencia de prensa y el presidente la sacó directamente carpiendo. Bueno, muy bien. Fue una curva hacia la falta de empatía cada vez más pronunciada. Eso fue torciendo el clima hacia el fastidio. Y el fastidio provoca la instalación del clima electoral. Hoy por hoy, Fernando, midiendo el clima electoral, no de imágenes, sino electoral en términos genéricos, sabemos que el 35% de los argentinos quiere que el gobierno gane las próximas elecciones y ya hay un 48% que quiere que las pierda. De modo tal que empieza a configurarse un clima parecido al de las elecciones del 2009 y del 2013. Donde primero se conforma el público que quiere buscar una herramienta para pegarle un sopapo al gobierno y mucho tiempo después, es decir, primero se forma el cliente y mucho tiempo después la política puede poner un producto en la góndola para que la gente lo elija. Pero eso viene después, hasta que el sistema político se ordene, digamos. Jorge, ya podemos definir a Rodríguez Larreta a partir de estos números que vos contás y sobre todo por el nivel de exposición que ha tenido lógicamente también por la cuarentena y por el último conflicto con el gobierno, como un candidato nacional, lo podemos ubicar, por ejemplo, a la par de Macri, más allá de los números de imagen, digo, ¿no? Porque la referencia siempre fue Macri de la oposición. La referencia siempre fue Macri, el desgaste de Macri generó un espacio en blanco del cual se tienen que hacer cargo las segundas líneas. La reta está en este momento tan crucial donde los ojos de la opinión pública se posan sobre él porque el gobierno decide subirlo al ring. Y yo digo lo siguiente, ¿es un gran momento para su construcción? Sí, esa es la oportunidad. El riesgo es que se suba al ring tres años antes, tres años antes de la elección. De modo tal que puede haber en el medio un montón de problemas, un montón de errores y hay que pensar en esto, los ojos de la opinión pública puestos sobre una persona durante tres años es mucha demanda, hay que saber administrarla. Es lo que no le pasó a Alberto eso, ¿no? Es lo que no le pasó a Alberto que fue candidato de un día para otro y tuvo poquito tiempo para ser conocido, por lo menos. Claro, por eso se habla que en un país como Argentina, digamos, donde los políticos sufren un nivel de desgaste siempre enorme, las carreras hacia las presidenciales tienen que ser cortas, tienen que ser sobre el final, donde el candidato dice que sí sobre el final, para poder administrar seis, siete, ocho meses ese nivel de demanda y no tres años. En la oposición hay, diría yo, tres estrategias diferentes. La de las halcones, la de los palomas y la de los sujetos tácitos. La de los sujetos tácitos es aquella que dice que no hay que sacar la cabeza, que no hay que conflictuar con el gobierno, porque si el peronismo y el kirchnerismo quisieron gobernar este país y les tocó este desastre, que se coman los sopapos ellos. Bien, eso produce sujetos tácitos, Vidal y Macri. Vidal, por supuesto, está 15 puntos arriba de Macri. Está la de aquellos que dicen, como no podemos esconder la cabeza porque estamos a cargo de un ejecutivo, entonces tratemos de mostrarnos afables con el momento y no quedemos en la cabeza de la opinión pública como la oposición que puso palos en la rueda. Rodríguez Larreta, recién lo revisamos. Y después hay una tercera ala que hay que ver, como termina, que es la de aquellos que dicen al kirchnerismo no podés darle ni un centímetro de ventaja. Hay que salir a marcarle la cancha todos los días y redefinir las identidades todos los días. Ahí tenés, por ejemplo, a Patricia Burrich. Tres identidades para tres públicos diferentes. Creo que ninguna debería matar a ninguna. Jorge, te pregunto sobre Rodríguez Larreta, la última. Vos decís el riesgo que lo suban arriba del RIN tres años antes. ¿Qué debería o qué le convendría a Rodríguez Larreta? Seguir en la ciudad, porque no puede jugar como candidato. Podría jugar, pero ¿para qué va a jugar como candidato dos años antes, no del año que viene? No, en las legislativas por supuesto que no va a jugar. Va a tener que asegurarse de que en su distrito la diferencia sea muy grande y después, muy probablemente, pueda jugar o pueda pensar en la presidencial. Lo que sí hay que entender es que sea quien sea presidente, en el próximo periodo, Fernando, por el espacio político, que sea lo que va a heredar, va a ser un gran desastre que no es solucionable ni en cuatro ni en ocho años. De modo tal que el espacio político que quiera sacar a la Argentina para un lado o para el otro necesita un trabajo de 20 años. Y si necesitas un trabajo de 20 años, necesitas cinco o seis presidentes continuados, entendiendo que el proyecto no es el presidente, entendiendo que el proyecto debe ser el proyecto. El presidente es solamente un instrumento que te puede durar ocho o la situación te lo puede comer antes y te puede durar cuatro y lo tenés que soltarlo, tenés que largar y poner otro. Esto es lo que nadie ha aprendido en la Argentina hasta ahora. ¿Eso fue lo que no supo hacer Macri? Eso fue lo que no supo hacer Macri, fue lo que no supo hacer Cristina de alguna manera, Néstor sí lo supo hacer. Se dio cuenta de que él irritaba y entonces le pidió a la gente, muchachos, los dejo con mi mujer y votenla, y así fue. Pero en definitiva es lo que ha sucedido con la mayor parte de los líderes políticos en Argentina. No entienden que es un tránsito muy largo lo que necesitan. Jorge, gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Paso por el Senado de la Nación porque está hablando el senador Lustó. ¿Qué está diciendo? No es la agenda del gobierno nacional, no es la agenda de la Argentina. La verdad es que es la agenda de la Presidenta del Cuerpo. Y no voy a hacer ni nombres propios, ni voy a adjetivar, ni voy a meter en qué es cada causa, ni nada. Si uno lo mira, la agenda de hoy es apartar a tres jueces que tienden en causas en donde está involucrada de la vicepresidenta de la Nación.